Si vas al bosque, ten cuidado, pues alguien que está enfadado Te esperará disimulando, junto a la copa de algún árbol Si vas al bosque y oyes algo, como sirenas, ruidos raros Más vale que estés bien atento, pues deberás salir corriendo Dicen que se puede transformar en una farola, en un plisplas Que sus dientes pueden masticar cada parte de tu cuerpo sin dudar Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos Doce metros de mucho terror Te hace echar como un cazador, se acerca de su presa hoy Aléjate de ese airengel De lejos ya lo escuché, de mi mente no lo saqué Desde el año 66, acerrorizando una y otra vez Dicen que puede también, adentrarse en ciudades Imagina recorrer una de tus calles, encontrarte a Sirengel Dicen que se puede transformar en una farola, en un plisplas Que sus dientes pueden masticar cada parte de tu cuerpo sin dudar Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos Doce metros de mucho terror Te hace echar como un cazador, se acerca de su presa hoy Aléjate de ese airengel Si vas al bosque ten cuidado, o si alguien se destampadado Te esperará disimulando, junto a la copa de algún árbol Y cuando no pueda esconderme, pensar esto va a volarme Puede que vaya a comerme De ese airengel Me duelen mucho los oídos, está dando mucho frío Por favor que alguien me salve De ese airengel Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos Doce metros de mucho terror Te hace echar como un cazador, se acerca de su presa hoy Aléjate de ese airengel